Dime todos los sabores del África Primitiva Dime todos los sabores del África Primitiva Pero dímelo en tambores Porque lo tanto fue mi vida Pero dímelo en tambores Porque lo tanto fue mi vida Si me quieres como hermano Con tu mano en los tambores Que el hijo dio batalajos y aceptó Si me quieres como hermano Con tu mano en los tambores Que el hijo dio batalajos y aceptó Que el hijo dio batalajos y aceptó O ño ño ñe 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 Así te lo canto Y óyelo El hijo dio batalajos y aceptó Ya se contentó Ya se contentó Y óyelo Andrés Ya se contentó Ya se contentó Besa un caño Besa un caño Oye Mayanko, Atalaya me limpio, ya se contento, ya se contento, ya se contento, voy contento, voy contento, voy por el camino, Atalaya se colo, ya se contento, ya se contento, oye mi tambor, oye mi tambor sabroso, te lo traigo yo, ya se contento, ya se contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!